El confundido es Petro si cree que los colombianos vamos a volver a caer en su trampa. ¿Quién iba a pensar? Petro es hoy el presidente de las chuzadas y que promueve el paramilitarismo. No nos dejemos engañar. Aquí algunas píldoras para la memoria del presidente. Primero, nunca me opuse ni me he opuesto a la necesidad de una agencia de seguridad digital. Me opuse a que se creara esta entidad a través de facultades extraordinarias, es decir, dándole discrecionalidad absoluta al gobierno para crear una agencia que podría violar los derechos fundamentales de privacidad e intimidad de los colombianos a través de un orangután en el Plan Nacional de Desarrollo. Propuse, como lo estamos haciendo, que se tramitara esta agencia a través de un proyecto de ley independiente. Y por cierto, lo que denuncié en aquel momento fue el lobby de Saúl Catán, mal recordado por su paso de la ETV. Este articulado dejaba dudas y podía convertirse en una herramienta para espiar a los colombianos y limitar la libre expresión en las redes sociales. Segundo, el único responsable del robo de los datos del Ministerio de Salud es este gobierno, el gobierno Petro. Y pregunto, ¿se han hecho las inversiones necesarias en el mantenimiento requerido para el sistema? ¿Manejaron la información con el protocolo necesario? ¿Qué grado de confidencialidad manejan los funcionarios? Es más, le pregunto, presidente, ¿es esta otra estrategia suya para difamar al sistema de salud e imponer su inconveniente reforma? A Petro parece habersele olvidado que es él quien gobierna y sigue haciendo oposición desde el Palacio de Nariño. Tercero, he propuesto desde el comienzo, como lo mencioné anteriormente, que esta entidad se estudie como un proyecto independiente y así lo estamos haciendo en este momento en el Congreso. Finalmente, lo advertimos en su momento y se hizo realidad, este gobierno es el gobierno de las chuzadas. Utilizaron el poder indebidamente, el abuso de poder, la arbitrariedad para intimidar, detener y chuzar a una persona que trabajaba con la hoy directora de Prosperidad Social. Así que aquí el que se equivoca no soy yo, es usted, presidente. Y los colombianos ya no nos dejamos engañar. Gracias. Gracias. Gracias.